Saludos a todos y bienvenidos a este taller en web de MIFA. Mi nombre es Loira Feliz y para mí es un placer estar aquí presentando esta información tan importante a usted y su familia. Tengo muchos años de experiencia en esto del asunto del proceso de admisión y también de ayuda económica y siempre para mí es un placer compartir estos conocimientos que he obtenido a través de los años con familias hispanas y latinas. Vamos a comenzar esta presentación que durará por lo menos una hora, diciéndole un poco sobre lo que es MIFA. MIFA es una autoridad del estado de Massachusetts sin ánimo de lucro que fue creada en 1982 con la misión específica de ayudar a las familias de Massachusetts a planear, ahorrar y pagar los estudios universitarios. Esta es una misión que se hace como un servicio público a las familias y la idea es mantener a las familias informadas con todos los recursos que son gratuitos para las familias de Massachusetts. Yo aquí en esta muestra, aquí le muestro una lista de esos recursos que a través de los años MIFA ha añadido a los servicios que le presenta a cada familia. Y voy a mencionar dos en particular antes de entrar a nuestra presentación en más detalle. Ya usted conoce la página web de MIFA que es MIFA.org, donde puede encontrar mucha información y herramientas que le ayudarán en este proceso. Le recomiendo el blog de MIFA porque eso también lo mantendrá informado en todo momento durante este proceso que dura a veces más de un año. También se puede conectar a las redes sociales de MIFA como Facebook, Twitter, LinkedIn, que son todos estos recursos que se utilizan hoy en día para este tipo de proceso. Pero quiero, más que nada, subrayar dos de estos servicios que son los correos electrónicos o e-mails que tiene MIFA, un servicio donde le comunica mucha información importante y también les voy a hablar con más detalle sobre otro programa gratuito que se llama Yo, planforthefuture.org. Y claro, también mencionarles y recordarles que talleres como este lo pueden encontrar en los eventos de MIFA.org para así enterarse. Tenemos otro que es también sobre el cómo financiar los estudios universitarios, por ejemplo. Ahora, déjenme contarles un poquito sobre el servicio de correo electrónico de MIFA para los padres específicamente. Este servicio le provee a la familia información muy importante sobre este proceso. Le recuerda a cada paso de este camino largo fechas importantes y le presenta sugerencias que son claves en este proceso. Algunos ejemplos de los temas que va a recibir en este servicio son como fechas importantes de cuándo debe entregar su solicitud de admisión a la universidad. Le avisa cuando hay ferias universitarias en su área, en su región donde vive en Massachusetts. Y también le manda sugerencias y claves de cómo llenar la solicitud de admisión y también cómo y cuándo entregar las solicitudes para ayuda económica. Yo les recomiendo que se inscriba a este servicio hoy mismo, no tarde. Le va a proveer un montón de información muy importante y a tiempo. Y esto no es como una revista que va a tener un montón de información, no. Esto va a ser correos electrónicos cortos con pasos de acción que usted debe tomar y no lo vamos a inundar con mucha información ni con muchos correos electrónicos ni vamos a compartir su información con otras entidades. Su privacidad es muy importante para MIFA y la información será importante. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna queja de este servicio, es lo contrario, los padres agradecen este servicio, así es que se los recomiendo, inscríbase hoy mismo en la página web. El otro servicio que quería mencionarle es el yourplanforthefuture.org, que es una herramienta gratis también para planear la carrera universitaria y la profesional después de los estudios. Dentro de lo que se cubre en estos servicios gratuitos, están evaluados evaluaciones, por ejemplo, para determinar las habilidades y las preferencias del alumno. Esto también le permitirá explorar la vocación que el alumno está interesado, le ayudará a buscar las universidades, explorar, conocer cuáles son las que le pueden interesar basada en la información que se provee. Y también hay mucha información sobre becas que están disponibles y otro tipo de ayuda económica al estudiante. El estudiante puede entrar a este lugar y crear un portafolio personalizado y todo esto está disponible en inglés y español, así es que el padre puede entrar y ver toda la información que su hijo tiene ahí en su portafolio. Esas son las dos que quería más bien subrayar para que usted, si toma una decisión hoy, utilizar algunos de los recursos de MIFA, que utilice esos dos. El servicio de correo electrónico y este servicio, yourplanforthefuture.org. Ahora vamos a entrar en la agenda de la presentación del día de hoy. Vamos a cubrir todos los puntos que están aquí mencionados. Vamos a comenzar hablando sobre las tendencias actuales en el mundo de la admisión en Estados Unidos. Muchas cosas han cambiado en los últimos años y queremos mantenerlo a usted informado de todo lo que tiene que saber y todo lo que está pasando porque hay muchas cosas que están evolucionando y queremos mantenerlo al día en esos asuntos. También le vamos a decir cómo crear la lista de universidades a la cual él va a solicitar admisión. Hay muchas cosas que deben ser consideradas en ese proceso y vamos a hablar sobre ese tema. También vamos a cubrir el tema sobre las visitas a los campos universitarios porque es muy importante que el estudiante y los padres tomen su tiempo para conocer qué tipo de universidad el estudiante debe asistir y las visitas son un recurso que están disponibles para las familias y deben ser utilizados. El proceso de solicitud, ese es otro tema que vamos a cubrir hoy porque este proceso aquí en Estados Unidos para solicitar admisión a la universidad es bastante detallado y queremos hablarle de todos los componentes y qué es lo que debe esperar usted en este proceso, cuáles son las diferentes partes del proceso. Vamos a hablar un poco de la ayuda económica también, aunque como ya les dije al principio hay otro taller dedicado específicamente a hablar un poco más sobre la ayuda económica al estudiante universitario y eso lo puede encontrar también en el sitio web de MIFA, pero aquí vamos a cubrir un poco hoy también. Y luego mencionarles algunos más 13 servicios gratuitos que tienen disponible para el proceso. Pero ya sin más, vamos a entrar a hablar de las tendencias actuales en la misión universitaria en Estados Unidos. Una de las cosas que ha cambiado mucho en los últimos años es que el proceso está comenzando más temprano que nunca. Los estudiantes de secundaria comienzan a pensar en la universidad en el undécimo grado. Cuando ya están en el grado 11 comienzan a pensar dónde quiero estudiar, qué cursos debo tomar en la secundaria para prepararme y todo lo demás. Así es que no queremos que usted se quede atrás, ¿no? Comience con su hijo o hija a tener la conversación de admisión desde el 11 grado. Lo que está pasando es que ahora existen unos procesos que les permiten a los estudiantes solicitar admisión mucho antes que algunos años atrás. Ahora los estudiantes están también solicitando admisión a un número más grande de universidades. Antes los estudiantes tenían listas de seis más o menos universidades que ellos querían solicitar admisión y ahora no es raro ver que los consejeros les recomienden a los estudiantes entre seis y ocho universidades. Y aún así incluso, o sea, a veces se les recomienda que soliciten admisión a un número mayor porque a veces los estudiantes ponen muchas universidades en su lista que son universidades muy difíciles y muy competitivas para entrar y mientras más universidades de este tipo ellos tengan en su lista, más larga la lista debe ser. Esto ha causado que los estudiantes ahora tienen que demostrar el interés específico que tienen en una universidad cuando están solicitando admisión. Esto se ha convertido en un factor sumamente importante porque ahora las universidades como reciben tantas y tantas solicitudes de estudiantes, ellos se les hace más difícil determinar cuál de esos estudiantes está seriamente interesado en estudiar con ellos. Entonces, ahora ellos se basan mucho en sus decisiones, tratan de determinar si el estudiante seriamente está interesado en ellos. Entonces, es muy importante que durante el proceso, no importa si la lista es larga, si el estudiante está interesado en cada una de las universidades en la lista, tiene que demostrar que sí está muy interesado en cada una de las universidades porque es un factor que va a influir mucho en la decisión que tomen los representantes de admisión de las universidades. Otra tendencia que vemos ahora mismo es que entrar a universidad pública es más competitivo que nunca. Hace algunos años la gente esperaba y decía, bueno, si no entro en una privada que quiero, puedo solicitar admisión a una universidad pública y puedo esperar un poco más y hacerlo luego. Ya eso no se puede hacer. Ahora, como hay tantas personas solicitando admisión, es importante que considere que las universidades públicas ahora también hay más competencias para entrar. Entonces, tenemos que considerar eso cuando estamos preparándonos para el proceso. Otra cosa que vemos más también ahora que antes es que los padres están más involucrados en el proceso de admisión que antes. Antes los estudiantes trabajaban con sus consejeros académicos de la secundaria en este proceso y en los últimos años los padres se están involucrando de una manera que a veces las oficinas de admisiones no lo ven con buenos ojos. La universidad quiere que el estudiante sea el que esté demostrando su interés y esté guiando el proceso. Es importante que los padres estén involucrados en el proceso, pero lo más importante es que el estudiante sea el que esté llevando las riendas del proceso. O sea, cuando hay que llamar a la oficina de admisión en vez de que sea el padre que llame, que sea el estudiante. Si hay que enviar un correo electrónico con una pregunta que el estudiante sea el que contacte, que cuando vayan a una feria que sea el estudiante que esté haciendo preguntas. Así es que es importante que los padres estén colaborando con los estudiantes en este proceso, pero también es importante que el estudiante sea el que vaya adelante en todo. Ahora, lo otro que hemos visto en estos últimos años es el cómo los medios sociales están influyendo en este proceso. Los estudiantes comienzan a ver lo que está en los medios sociales y comienzan a sentir el estrés de todo lo que pasa. Y ahora mismo las universidades, la verdad, es que a veces utilizan los medios sociales para comunicarse con los estudiantes. Los estudiantes utilizan los medios sociales para enterarse de lo que está pasando en la universidad. O sea, que no podemos escapar de esto. Es algo que es así. Y por eso tienen que estar pendientes a cómo los medios están influenciando este proceso. Se recomienda que los estudiantes mantengan una presencia en los medios sociales que sea profesional para que eso no tenga un impacto negativo en este proceso. Otro punto que hemos notado en los últimos años es que más y más estudiantes de otros países extranjeros están viniendo a estudiar a los Estados Unidos. Esto también causa que el proceso sea más competitivo aún. Así es que esas son las tendencias que debe mantener en cuenta y por esta razón le recomendamos que se mantenga muy ordenado en este proceso. Nosotros tenemos en MIFA este documento que le ayuda a los estudiantes a mantenerse organizados. Y si no utiliza este, diseñe un sistema a usted mismo que le ayude a mantener todos los documentos, todos los trámites, todas las fechas en un solo lugar para que así usted se mantenga organizado. Es muy importante para que no pierda ningún detalle en el proceso ni una fecha importante. Así es que esta es una tarea que el estudiante debe hacer. Si el estudiante no lo ha comenzado a hacer, entreguele esta página y dígale, mira, hijo, hija, vamos a utilizar este medio para mantenernos organizados en este proceso. Es sumamente importante para que no pierda información importante. Ahora, vamos a hablar sobre la lista de universidades. Como ya les decía, hasta hace poco no se necesitaba solicitar admisión en más quizás de seis universidades. Pero ahora necesitamos tener quizás un poco más. Mientras más universidades tengamos en la lista, más importante es tomar tiempo para conocer cada una de esas universidades muy bien. Ahora, el estudiante tiene que quizás visitar, leer lo que hay en la página web de esa universidad, lee los folletos y enterarse para ver si este ambiente que esta universidad presenta es el más apropiado considerando las capacidades del estudiante y las necesidades que pueda tener. Hay que hacer una búsqueda minuciosa, con mucho cuidado, considerar cosas como el ambiente académico, también lo económico. Vamos a poder nosotros con los costos de esta universidad, el ambiente. El ambiente es una de las cosas que muchas personas no le dan mucho valor porque comienzan a poner universidades en la lista solamente enfocado en el área académica. Y decir, bueno, yo quiero estudiar música, esta universidad tiene música, me voy a esta universidad. Esta universidad tiene becas, pues me voy a esta universidad porque tiene becas. Pero el ambiente es muy importante. Muchos estudiantes a veces entran a la universidad pero lamentablemente no terminan porque se encuentran un ambiente que no les sentó muy bien. Es importante que el estudiante sepa si va a funcionar bien en una universidad muy grande, por ejemplo, o una universidad en una ciudad. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Solamente quiero que antes de que hagan su lista, consideren todos estos factores cuando hagan su lista. Pueden utilizar esta herramienta que se llama Interactive College Interview que está en la página web que les mencioné antes yo, planforthefuture.org. Esta herramienta le ayudará a usted identificar cuáles son las cosas que son importantes para el estudiante. Considerar todo, no solamente el área académica. Ahora, otra cosa que debemos considerar cuando estamos creando la lista de universidades es cuáles son las probabilidades de admisión de cada una de las universidades en mi lista. Y esta lista debe ser creada con probabilidades de admisión variadas. Yo aquí le presento tres niveles de probabilidad y nosotros los definimos como de esta forma. Si el estudiante tiene más del 50% de probabilidad de admisión, eso lo consideramos como probabilidad alta. Luego, también unas cuantas universidades donde el estudiante considere que tiene quizás un 50% de probabilidad de admisión. También universidades que tienen baja o menos de 50% de probabilidad de admisión. Lo importante es que todas las universidades en la lista sean universidades a las que el alumno se esté sumamente entusiasmado por cada una de ellas. Ahora, ¿por qué ponemos esta lista de esta forma? Porque es importante que si el alumno está interesado, por ejemplo, en una universidad que tiene bajas probabilidades de entrar, él tenga un plan o ella tenga un plan en otras universidades y que esté también entusiasmada por asistir ahí. Porque si entonces luego no lo admiten en esta universidad que el alumno prefiere, el plan B o el plan C que el alumno tenga no lo hace sentir decepcionado, sino que sigue contento con esa posibilidad de entrar a esas universidades. Ahora, ¿cómo usted determina si las probabilidades son altas, medianas o bajas? Usted puede determinar esto yendo a mirar cuáles son los requisitos de admisión de cada universidad y comparar con las notas del alumno y cuál es el perfil del alumno. Si el perfil del alumno está más allá de lo que se pide para las personas que están solicitando en una universidad que le interesa, entonces ya ahí se ve que la posibilidad es bien alta. Si el alumno tiene su perfil, que es exactamente lo que está buscando una universidad, pues entonces ahí tiene una probabilidad más media de que pueda ser aceptado. Y si luego el perfil está más bajo de lo que la universidad pide, entonces ahí la probabilidad de admisión va a ser más baja aún. Entonces, por eso es importante tener una lista compuesta de todos estos niveles de probabilidad variados. Ahora, una de las cosas que le puede también informar al estudiante cuando está creando su lista es las visitas formales e informales a los campos universitarios. Nosotros siempre recordamos a las familias que tomen el tiempo de visitar a los campos universitarios. Hay visitas informales que usted las puede hacer en cualquier momento sin tener que hacer cita con nadie de la oficina de admisión. Este tipo de visitas le ayuda a usted a apreciar el tamaño de la universidad, el ambiente y la cultura. Por ejemplo, a veces los estudiantes no saben si prefieren estudiar en una universidad grande que está ubicada en un área urbana, en una ciudad, en el medio de la ciudad. Entonces, si va y visita, camina por el campus, habla con personas en la librería o puede solamente preguntar a estudiantes que están paseando por ahí en el campus, a ver qué le dicen. O usted lo puede observar sin ni siquiera hablar con nadie. Ver cómo es el ambiente, cómo es la cultura, cómo la gente va de clase, actividad y todo esto, ver el movimiento. Esa visita le dan ese tipo de información. Ahora, hay visitas formales que son organizadas a través de la oficina de admisión de cada universidad. Y en esas visitas usted tiene la oportunidad de hacer más preguntas. Puede incluso pedir que le muestren dónde viven los estudiantes y le dan un tour de los dormitorios donde los estudiantes viven. Le presentan también dónde los estudiantes comen o cenan los comedores. Le permiten sentarse en una clase donde pueden escuchar a alguien dando una lección. y también puede quizás incluso hablar con profesores durante esa visita. Estas visitas le permiten a la universidad conocerle a usted un poco más, pero usted también le da la oportunidad de hacer preguntas de las cosas que usted valora y que son importantes para usted. Ahora, vamos a hablar de las visitas de representantes universitarios y ferias universitarias. Estas son otras oportunidades donde el alumno tiene oportunidad de también hacer preguntas y conversar con personas que representan a la universidad. Algunas escuelas secundarias permiten a las diferentes universidades que vengan a visitar a la escuela secundaria y ahí los estudiantes pueden hablar con los representantes de esa universidad. Estas pueden ser reuniones cortas donde quizás dos o tres personas están hablando con un representante o a veces hacen conversaciones que es solamente una persona, un estudiante hablando con un representante y puede hacer más preguntas todavía. Y también algunas ferias son organizadas donde el estudiante y los padres pueden asistir juntos y ir allí y preguntar, hablar con diferentes universidades que el estudiante pueda estar interesado. Una de las cosas que le recomendamos es que se prepare para cuando vaya a asistir a una de estas ferias. Regularmente va a haber una lista de las universidades presentes. Es bueno que usted las revise con anticipación antes de llegar para que usted vea cuáles son las de las universidades presentes, cuáles son las que a usted le interesa hablar con ellos. Y también puede planear cuánto tiempo voy a estar en la feria y cómo voy a utilizar mi tiempo. O sea, tener más o menos así como una estrategia antes de llegar a la actividad para utilizar su tiempo de una forma que lo pueda aprovechar muy bien. A veces las ferias tienen mucha gente que va y entonces es importante usted planee cómo va a cubrir lo más importante durante la feria. Asegúrese de pasar por la sala de información porque a veces hay cambios a última hora y esto le permite atenderse de cualquier cosa nueva o algún cambio que hayan hecho a última hora. Regularmente las ferias universitarias también incluyen presentaciones informativas. Esta es una de las cosas que, por ejemplo, si va el padre y la madre con el estudiante se pueden dividir. Los padres pueden ir a las presentaciones informativas mientras el estudiante camina por el área de exposición y va conversando con los representantes de la universidad. Esa es una idea, por ejemplo. Si usted quiere asistir a las ferias universitarias de su área en Massachusetts, aquí les doy dos sitios web que le dan esa información y así usted se entera de las fechas y de los lugares donde van a estar estas ferias disponibles. Y les recomiendo que este es un tiempo que va a ser sumamente bien aprovechado. Ahora, vamos a hablar sobre las diferentes opciones que existen de solicitud de admisión universitaria. Hasta hace poco, como le decía, el proceso de admisión normal era lo que existía, pero en años recientes se han cambiado las reglas del juego. Y ahora hay diferentes tipos de admisión y es importante que esté familiarizado con todas estas diferentes opciones que tiene. Primero, está la admisión normal, es la que existe por muchos años, regularmente los estudiantes solicitan admisión cerca en el invierno más o menos, los meses de invierno, enero, por ahí, febrero, son las fechas. Ahora, si el estudiante, por ejemplo, está ya en el duodécimo grado, en el grado 12, en el senior year, como le decimos aquí en Estados Unidos, a veces es bueno esperar para admisión normal porque así el estudiante tiene más tiempo, por ejemplo, si está tomando una clase que necesita mejorar las notas, esto le da más tiempo al estudiante para eso. Y esta opción quizás es la mejor si el estudiante quizás quiere tomar uno de los exámenes también que lo preparan para admisión un poco más tarde, admisión normal es lo mejor y lo más apropiado. Ahora, existen también estas opciones que son un poco más adelantadas, más temprano en el proceso. Le voy a decir los nombres en inglés porque estos son los que van a utilizar los estudiantes. Early action, yo lo he traducido aquí como acción adelantada, existen dos tipos, ser restringida o no restringida. Acción adelantada, esto le permite al estudiante solicitar antes de lo previsto, antes de la normal. Y así también le dan la decisión al estudiante mucho antes. Entonces, tiene algunas fechas que son mucho más adelantadas, así que es importante que usted busque en la universidad cuál fecha es para esta decisión si es la que le interesa. Ahora, una de las cosas que debe recordar sobre esta acción adelantada es que esto solamente le permite regularmente solicitar admisión más temprano y recibir su decisión más temprano. A veces también le pueden dar su ayuda económica más temprano. Regularmente no hay restricciones en esto, pero algunas universidades tienen alguna restricción en cuanto a que le requieren al alumno que se inscribe en esa universidad si es admitido, pero eso no es tan común. Pero es bueno, le voy a anotar aquí ese detalle, que se entere muy bien de cuál es, a cuál tipo de acción adelantada tiene la universidad si decide optar por esta opción. Ahora, decisión adelantada o lo que se conoce como early action, es un poquito más serio este proceso, porque es muy, muy específico y solamente se le recomienda al estudiante que tiene una universidad que es la universidad que él quiere asistir o que ella quiere asistir. Y el estudiante y la familia están completamente seguros que si el estudiante es admitido a esta universidad, que van a asistir a esa universidad sin ninguna otra distracción. Entonces, lo que pasa con esta decisión es que más o menos usted no va a tener oportunidad de comparar decisiones de diferentes universidades, porque si el estudiante es admitido con decisión adelantada, también significa que el estudiante, si recibe una carta de admisión, está comprometiéndose con la universidad a asistir a esa universidad. Y esto no cuenta si hay ayuda económica o no, hasta cierto punto eso le da esa desventaja, porque puede ser que el estudiante sea admitido en otra universidad, que le dé mejor ayuda financiera y que sea una universidad también muy buena y que le vaya a hacer muy bien al estudiante. Por eso, solo se le recomienda que utilice esta opción si está 100% seguro que es la universidad que quiere asistir y que no importa lo que pase, va a asistir a ella, incluso si no le dan suficiente ayuda económica. Es importante conocer esta distinción. Ahora, también existe esta admisión basada en orden, o sea, Rolling Admissions se le conoce en inglés. Este proceso lo utilizan muchas universidades públicas, donde usted va entregando la solicitud de admisión y la universidad sigue aceptándola sin ningún problema hasta que ellos llenan el cupo y la capacidad. Entonces, regularmente no tienen una fecha límite, sino que ellos continúan aceptando aplicaciones o solicitudes de admisión hasta el momento que llenan la capacidad de la clase. Esa es otra opción que existe. También, admisión abierta. Este es lo más, el ejemplo que les puedo dar de esta es, por ejemplo, los Community Colleges tienen admisión abierta regularmente porque usted puede comenzar a tomar clases inmediatamente, puede llenar el formulario que se les pide el día anterior y al otro día ya estar en la clase. Casi si no, quizás una semana de diferencia, pero no existen muchos requisitos para entrar, sino que se les permite al estudiante entrar inmediatamente. Estas son las opciones que tiene y es importante que cuando haga su lista de universidades, se entere cuál tipo de solicitud usted va a utilizar para cada universidad y lo que está disponible. Pero lo más importante que le puedo decir en todo esto es que las fechas límites para todas las solicitudes que les he mencionado, excepto por admisión abierta, son sumamente importantes. Así que asegúrese de mantenerse al día y mantenerse organizados. Ahora, ¿cuáles son los tipos de formularios que debe llenar para ser considerado para admisión? Y también, ¿cuáles son los componentes de cada solicitud? Es importante notar que las universidades varían en cuanto a los requisitos que tienen. Y también hay diferentes tipos de formularios que son utilizados por las diferentes universidades. Otra vez les recuerdo, mantenerse organizado y tener un sistema para mantenerse organizado es sumamente importante porque hay mucha variedad. En cuanto a los formularios o las solicitudes que tienen que llenar, aquí les presento cinco de ellas. Y les he puesto los números, los nombres en inglés la mayoría, para que esté familiarizado con sus nombres originales. Common App, por ejemplo, es una que la utilizan la mayoría de universidades ahora mismo. Es muy importante que se entere qué tipo de formulario se va a utilizar. Esta fue establecida en el 1975 y ahora más de 500 instituciones la utilizan. Así es que es posible que usted tenga más de una universidad en su lista que esté utilizando este formulario o solicitud. Regularmente tiene preguntas y tiene también un ensayo que se requiere. Y las universidades que utilizan el Common App regularmente requieren que también el estudiante llene un formulario que sea también suplemental. La otra aplicación o solicitud o formulario es lo que le llamamos el Universal College App. También otra que es más reciente que fue creada en el 2007 y tiene como 46 universidades que, sí, 46 universidades incluyen en algunas en los estados de Massachusetts, en New England, ¿verdad? Y es importante que también esté pendiente por si acaso alguna de sus universidades la utilizan. Otra solicitud que es muy nueva hace poco, se llama Coalition Application, que se la he puesto aquí también. También es otra que es recientemente a un grupo de universidades se han unido para ofrecer esta nueva forma de solicitar admisión. Y, bueno, las otras dos que menciona acá no tienen así un nombre específico, pero algunas universidades sí tienen su solicitud propia, que ellas lo ponen en su página web y ahí usted la puede conseguir. A veces puede ser que la universidad tenga solamente la solicitud que ellos han creado o a veces es una combinación de la solicitud que ellos han creado para la universidad propia combinada, combinada con otra de las otras que les he mencionado. Y existen también muy pocas, pero hay algunas solicitudes imprimidas en papel y regularmente para los community colleges algunos tienen sus solicitudes en papel y son imprimidas. Esos son todos los tipos que más o menos tiene que usted conocer a fondo antes de comenzar este proceso. Ahora, a la solicitud se le añaden otros componentes para que el estudiante sea considerado para admisión. El formulario general del que ya hablamos es el componente principal, pero luego también se le pide el registro académico. O sea, este es el récord de las notas del estudiante ha obtenido durante la secundaria. Es muy importante que el estudiante mantenga su registro académico listo para entregarlo a la universidad. Y también los resultados de los exámenes estandarizados que son también un requerimiento de casi todas las universidades. Y luego vamos a hablar un poquito más al respecto. Cartas de recomendación es otro componente importante y también le vamos a hablar un poco de eso más adelante. Es importante hacer una lista de actividades o un currículum con un résumé, así le decimos aquí en Estados Unidos, que incluya todas las actividades, tanto de trabajo, laboral, como también actividades a las que el estudiante se dedica en su tiempo libre. También se le pide que escriba un ensayo donde el estudiante va a expresar su interés por esa universidad específica y a veces tiene que contestar algunas preguntas específicas que le pide la universidad en el ensayo. No todas las universidades van a tener entrevistas, pero se lo he puesto aquí en la lista para que lo tenga pendiente, que es posible que le quieran entrevistar antes de ser admitido. También existen audiciones para, digamos, por ejemplo, si un estudiante está solicitando admisión a una universidad de música, es muy típico que le hagan una audición. Los portafolios son muy típicos cuando se está también solicitando admisión en una universidad de artes, por ejemplo, fotografía o arte en general. Ahora vamos a hablar un poco sobre la preparación académica, que es lo que va a ver la universidad en el registro de las calificaciones del estudiante. Cuando los representantes de la oficina de admisión están revisando la solicitud del estudiante, ellos ponen mucha atención a el récord de las notas o el registro de calificaciones. Y ellos van a estar pendientes y van a mirar el rigor de los cursos que los estudiantes han tomado. Y eso lo van a tomar en cuenta dependiendo lo que el estudiante quiera estudiar. Pero lo más importante no es solamente que el estudiante tenga buenas notas, sino en qué tipo de curso el estudiante tiene buenas notas. Si tienes buenas notas en cursos que se conocen que son fáciles, entonces no es lo mismo tener buenas notas en esos cursos que en cursos avanzados donde se te ha presentado de verdad un reto académico y has superado esos retos y has tenido buenas notas. Así es que se van a considerar todas estas cosas. También se mira si el estudiante ha mejorado a lo largo de la secundaria. Es normal que si una persona comienza la secundaria y no le vaya muy bien al principio, que luego se supere porque va mejorando en los cursos que va tomando y se va adaptando un poco más a la experiencia de la secundaria. Se observa eso también. Claro que si la persona o el estudiante tiene notas no muy buenas al comenzar, pero también en cada año se ve de una forma muy diferente. Se busca a ver si el estudiante está buscando tomar cursos mejores. ¿Estás sobrepasando los requisitos mínimos o solamente estás tomando lo mínimo para graduarte de secundaria? Eso se observa. Se pone atención en este proceso de tomar esa decisión si el estudiante se está esforzando o si solamente está haciendo lo mínimo para graduación. Se pone mucha atención también a los cursos relevantes a la carrera que el estudiante quiere en la universidad. Si un estudiante quiere estudiar ingeniería, por ejemplo, se va a prestar mucha atención al área de las matemáticas. Si está expresando que quiere estudiar medicina, se va a mirar los cursos de ciencias, por ejemplo. O sea, que también se pone atención a esto. Hay algunas universidades, las universidades públicas de Massachusetts, existe una escala compensativa también para el proceso de admisión, así es que es bueno notar esto. Y también debe prestar atención a los nuevos estándares de matemáticas y ciencias de Massachusetts que están disponibles para que usted se pueda enterar de cómo se están considerando últimamente. Por ejemplo, en cuanto a la escala compensativa, estudiantes tienen que tener un promedio de 3.0 mínimo para ser considerado para admisión en las universidades públicas en Massachusetts. Pero, como les dije, ahí está la escala que permite compensar en las universidades. Ahora, vamos a hablar un poco también de los exámenes estandarizados, que son un componente muy importante en este proceso también. Existe lo que es el PSAT, que es de práctica, para el SAT, que es el SAT, como lo conocemos. Es importante que los estudiantes comiencen a practicar para estos exámenes. También tenemos el SAT y el ACT, que son los dos exámenes que miden aptitud académica. O sea, que tienen una opción del uno o del otro. Es muy importante averiguar las fechas de los exámenes. Y esto es una información que puede obtener con el consejero académico de la escuela secundaria para que no pierda las fechas importantes. Otra cosa que es nueva para este año, en marzo del 2016, este año, se ha ahora también presentado un nuevo SAT que es variado, es muy diferente al examen anterior. Y le he puesto aquí algunos de los componentes que son diferentes. La puntuación, por ejemplo, máxima ahora es de 1.600 puntos. El ensayo es algo separado y es opcional, o sea, que no es parte de lo requerido, sino que es opcional. Y algo muy importante, ahora no va a haber sanciones si el estudiante está haciendo el examen y decide adivinar una respuesta y falla, no se le va a sancionar por eso, así que no va a perder puntuajes por tratar de completar una pregunta de esta manera. También el vocabulario, la parte que se examina de vocabulario, es más relevante a temas de contexto del mundo real. O sea, estas preguntas han cambiado bastante y se espera que esto ayude más al estudiante en el examen. Y muy importante saber que existen pruebas de preparación gratuitas donde usted puede prepararse para este examen. Y le recomiendo que las haga y que hable con su consejero académico para enterarse de cuándo son las fechas y mantenerse informado de cuándo debe tomarlos. Los exámenes también y la asignatura de, perdón, los exámenes SAT de asignatura también miden el conocimiento de alguna materia específica. O sea, algunas universidades exigen que los estudiantes que aspiran admisión tomen, aparte del SAT normal, que tomen el SAT de asignaturas específicas, por ejemplo, de matemáticas o ciencias. Y cuando ese es el caso, se le va a informar directamente en la página web de la oficina de admisión, le va a decir exactamente si tiene que tomar el SAT de asignatura o no. Esto se exige para carreras bien específicas, así es que es importante tomar nota de esto. Los próximos dos exámenes que menciono aquí, el ACU Plaster y COMPAS, son exámenes que se toman luego, después de ser admitidos y determinan el nivel de los cursos universitarios. No todos los universidades lo requieren, pero le he puesto aquí para que esté enterado de que, luego de ser admitido, puede ser que la universidad también le pida tomar uno de estos exámenes para determinar luego qué nivel de cursos universitarios le corresponde al alumno. Ahora, si a usted le preocupa mucho y quizás está pensando, mi hijo no le va bien o mi hija no le va bien en los exámenes estandarizados, quiero decirle que hay más de 850 universidades en Estados Unidos donde el presentar los resultados de los exámenes estandarizados es opcional. Esto se le conoce como universidades test optional y puede encontrar la lista de esas universidades en este sitio web que le he puesto aquí, fairtest.org, ahí se va a enterar de cuáles son esas universidades. Ahora, nota, en cuanto a este asunto, regularmente si una universidad no requiere el examen, puede ser que tenga otros requisitos que el estudiante debe llenar antes de ser admitido. O sea, que puede ser que los reemplacen por otro requisito. Eso es todo por ahora en cuanto a examen centralizado. Lo otro que queríamos hablar un poco era de la lista de actividades, o el currículo o el resumen como lo conocemos aquí en Estados Unidos. Lo que le quiero decir de este punto es que es importante que usted presente información de las habilidades y actividades extraescolares del alumno. Que muestre las actividades que se hacen en el tiempo libre. O sea, a veces después de salir de clases de la escuela, el estudiante está pasando mucho tiempo en otras actividades que contribuyen a veces a la comunidad o al hogar y a la familia, o actividades sociales. Y esto a veces hace que el estudiante demuestre parte de su personalidad. Y es importante que el estudiante piense, que ponga a pensar, ¿cómo yo gasto mi tiempo libre? ¿Qué actividad estoy haciendo que me interesa? Algo que yo hago porque tengo un interés bastante alto o porque es una responsabilidad. Por ejemplo, responsabilidades en el hogar o la familia. Si hay un abuelito o una abuelita que el estudiante tiene que llegar a cuidar o un hermanito pequeño. Esas son cosas que es bueno incluir. Porque eso significa que el estudiante tiene una responsabilidad fuera de la escuela a la que él está dedicando su tiempo y de la cual también está aprendiendo. Puede ser también que tenga que trabajar porque tiene que contribuir a la familia con parte de su salario para ayudar a sus padres. Entonces, es importante que la universidad sepa ese detalle, que no le deje nada a la imaginación de que el chico vaya a la escuela de día y luego vaya a la casa solamente a ver televisión. No, quizás está utilizando su tiempo de una forma que está contribuyendo al hogar o que está contribuyendo a la sociedad y eso es importante que la universidad lo sepa. Especialmente si se está dedicando a algo en particular que le interesa o algo que está contribuyendo a su comunidad o a la familia. Es muy importante. A veces son actividades en la iglesia, en la comunidad. Puede ser también, puede ser un deporte o puede ser un instrumento de música que le gusta tocar, pero todas esas cosas demuestran los intereses del estudiante y le dan a la universidad una perspectiva de lo que esa persona va a traer a la universidad si es admitido. En este tipo de actividades a veces el estudiante desarrolla algunas habilidades que no se desarrollan durante el día en la escuela, como por ejemplo la habilidad de ser líder de algo. Entonces, eso es cosa que es importante que la universidad lo sepa. Ahora, vamos a hablar del ensayo que requiere cada solicitud, porque esto es quizás una de las cosas más importantes. Todos estos componentes que le he estado hablando son sumamente importantes, pero el ensayo es algo que siempre le pongo mucho énfasis cuando hablo del proceso de admisión, porque es la parte de la solicitud que dice mucho acerca de ti, acerca de lo que puedes contribuir en este campus universitario si eres admitido. Entonces, siempre le recomendamos a los estudiantes que compartan algo personal muy significativo para ellos, algo que puedan demostrar que tú eres una persona que tiene personalidad y que tiene una vida que puede contribuir al campus universitario si eres admitido. Comienza a escribir con mucho tiempo de anticipación. Este ensayo no es una de las cosas que vas a llegar un día a tu casa y la vas a hacer en una tarde, la vas a escribir y ya está. No, este es un ensayo que debes comenzar a escribir desde el undécimo grado. Comienza a pensar qué quieres de carrera, quién eres, cómo te ha impactado algunas experiencias en la vida y comienza a escribir y ve revisándolo una vez, segunda vez, otra vez más. Prueba diferentes temas, diferentes estilos de cómo comunicar tu historia en este ensayo. Incluye experiencias que hayan cambiado o impactado tu vida de alguna forma o si has tenido algún problema que has superado, este es el momento de compartirlo. A veces son personas que comparten si han tenido una dificultad en su familia o en la vida, ya sea de salud o una experiencia grande que ha impactado mucho tu vida. Es algo que regularmente es apreciado en este proceso y es la oportunidad que le das a que las personas leyéndolo te conozcan a ti, ves las cosas que tú valoras en la vida. Así es que es muy importante que tomes tu tiempo, que lo repases con mucho cuidado, que corrijan los errores y una vez te sientas ya que has terminado, esta es una buena oportunidad para que cuando termines de escribirlo, digas a tu padre o a tu madre o a los dos, quiero leerles mi ensayo de la universidad y leerlo frente a ellos para ver si ellos cuando están escuchando lo que has escrito, les resuena bien y dices sí, mira, ese eres tú, eso estás demostrando quién eres y lo que valoras y eso es precisamente lo que las personas en la universidad quieren leer. Es una cosa, una parte de la solicitud de las personas en la misión, toma muy, muy en serio y tú también debes comenzar a considerarlo también muy serio. Si el ensayo habla a través de ti y de quién tú eres, hay otras personas también que van a contribuir una voz acerca de quién eres y estos son personas adultas que te conocen bien y que regularmente ofrecen una perspectiva que ayuda mucho en este proceso acerca de tus habilidades y de tus talentos. Estos adultos regularmente son personas que te han visto como estudiante en la secundaria. Es muy importante que te enteres y te averigües cuál es el proceso que se utiliza o cuál es el protocolo que se utiliza en tu escuela en particular para obtener las cartas de recomendación. Regularmente se le piden a los maestros, pero puede ser que se puedan ser escritas también por tu consejero académico. Así es que es importante que hagas estas preguntas que te he puesto aquí, enterarte cuál es el proceso que debes utilizar, a quién debes pedirle, el consejero, el maestro, cuándo pedir la carta, cuál es el mejor momento preciso, cómo pedir la carta. No lo dejes para última hora. Regularmente, la pregunta número tres aquí, de cuándo pedirla regularmente, tú quieres, lo más apropiado es comenzar esto cuando todavía estás en el undécimo grado, antes de irte a determinar el once grado, antes de irte de vacaciones de verano, comenzar a hablar con los profesores, con tu consejero, para que el año que viene, el año próximo, ellos están más o menos preparados a ver que tú estás interesado en cartas de ellos. Asegúrate de que le pidas cartas a esos maestros que te conocen bien a ti como estudiante. Y es importante porque así ellos pueden hablar no solamente de algo, una experiencia corta contigo, sino alguien que te conoce bien. Yo diría que en cuanto al tiempo mayo del año junior o el undécimo grado, es un tiempo perfecto para comenzar esas conversaciones. También, una vez que ellos te escriban estas cartas, recuerda enviarles una nota de gracias, porque eso es parte de la cultura aquí, agradecer a las personas cuando hacen este tipo de cosas para nosotros, y es bueno que tú también muestres agradecimiento por esto. Otro componente que no es quizás en toda situación, pero es bastante común, es la entrevista para ser admitido. La entrevista de admisión es una conversación cara a cara que le permite a la universidad ver a la persona que se encuentra detrás de esos números que ellos ven en tu registro de notas, ver a la persona que está detrás de este currículo que ellos han recibido, ver la persona real que está detrás de las calificaciones o los puntos de tu SAT o ACT. Más bien, es como ellos conectan con la persona real que ellos van a estar considerando para admitir. Hay dos tipos de entrevistas comunes. Una es la informativa, que es en realidad solamente para información. Tú haces preguntas, ellos te hacen preguntas a ti, y tú aprendes más sobre la universidad, y ellos tienen la oportunidad de conocerte, y eso se tomará luego en cuenta, porque son personas humanas al final, aunque no estén allí evaluándote cada cosa que tú digas, si dejas una buena impresión en una entrevista informativa, eso seguro que lo van a recordar luego. También si no dejas una buena impresión, van a recordarlo, así que es importante que dejes una buena impresión. La otra entrevista que puedes encontrar en este proceso es una entrevista de evaluación. Esta es muy específica porque van a tener preguntas muy específicas para ti que tienes que contestar en persona, y van a estar evaluando cómo contestas, cómo interactúas con la persona que está representando a la universidad. Así que tienes que estar preparado, entérate bien, en los sitios web te pueden indicar a ti si o no va a ser una evaluación en la entrevista. Tienes que estar listo para responder a todas las preguntas con respuestas abiertas. Respuestas abiertas significa que es una respuesta que da detalles, no solamente decir sí o decir no y dejarlo ahí. No, está listo para que si te hagan una pregunta, aunque la respuesta pueda ser muy básicamente sí o no, que tú tengas algo que le añada color a la respuesta, que le digas más detalles, porque ellos lo que quieren es saber más de ti. Estas conversaciones también es una oportunidad para tú estar expresando claramente las razones por las cuales estás interesado en entrar en esa universidad específicamente. Y como dije anteriormente, ahora esto es muy importante, porque como hay tantas personas solicitando admisión a tantas universidades, las universidades están poniendo mucho énfasis en identificar cuáles son esos estudiantes que en realidad están interesados en ellos. Entonces, tienes que tener esa respuesta muy clara para estas conversaciones. ¿Cómo yo les dejo a saber que tengo razones muy específicas para las cuales quiero ingresar a esta universidad en particular? Esto lo puedes tener ensayado, prepáralo en tu casa. ¿Cuáles son esos factores que te llaman la atención sobre esta universidad? La cultura de la universidad, el tamaño, dónde están ubicados los profesores, el ambiente, todas esas cosas tienes que ya tener una lista por qué te interesa su universidad. Y también ve preparado con preguntas propias, preguntas que hayas pensado, analizado, qué es importante para mí, qué necesito yo saber. Cosas que no se puedan contestar solamente con ir a la página web o en los folletos que te dan. Algo que hayas de verdad pensado que es importante para ti. Cubre todos los aspectos básicos para que cuando tengas estas conversaciones, no te vayas a casa y luego digas, ¡ay, se me olvidó preguntar esto, preguntar lo otro! Ve preparado en todo momento. Y es una conversación al final, así es que trata de relajarte. Yo sé que esto es muy fácil decirlo, más difícil hacerlo, pero lo importante es que en estas conversaciones, tanto sean entrevista informativa o de evaluación, que tu personalidad salga a relucir. Así es que sé tú mismo, trata de relajarte. Si te preparas con anticipación, se te hará mucho más fácil relajarte para que ellos puedan ver tu personalidad. Puedes prepararte para las entrevistas con el College of Mission Toolkit de mi hija que mencioné antes. Te hace ahí una práctica para prepararte para las entrevistas. Lo más importante es estar preparado y también ir apropiadamente vestido. Ahora, vamos a hablar unas palabras sobre la lista de espera porque es algo que hay que considerar también muy cuidadosamente. Más y más universidades están creando una lista de espera muy larga. Antes quizás las listas eran más cortas, pero ahora las universidades están utilizando este medio para admitir a cada clase cada año. Así es que es algo que tiene mucha popularidad y esa popularidad está creciendo cada día. Las listas son larguísimas. El que estés tú en una lista no garantiza que tú vayas a ser admitido. Así es que ten en cuenta que el estar en la lista, tú puedes ser uno del 40% de las personas que han solicitado admisión. Los números son altísimos. Un 43% de las universidades utilizan lo que es la lista de espera y están poniendo hasta 40% de las personas que solicitan admisión. Así es que las listas son larguísimas. No cuentes con que vas a ser admitido. Ese es el mensaje que te quiero dejar ahí. Si tú estás en una lista de espera en una universidad que te interesa y luego eres admitido a otra universidad de tu lista y se te pide que hagas el depósito de inscripción en esa universidad que ha sido aceptado, nosotros te recomendamos que pagues el depósito porque esa universidad sí está segura. La que no está segura es la que está en la lista de espera. Ahora, recuerda que si pagas el depósito, ese depósito suele ser no reembolsable. Así es que una vez pagas ese depósito, no se te va a devolver. Pero si estás seguro de que la universidad que te ha aceptado es una buena posibilidad para ti, debes pagar el depósito de inscripción. Ahora, una de las cosas que puedes esperar cuando estás en la lista de espera es que la ayuda económica que vas a recibir si eres admitido de la lista va a ser mínima. Regularmente, para el tiempo en que la oficina de admisión llega a la lista de espera y comienza a admitir a personas de la lista, la ayuda que puede ofrecer no es tan alta como si hubiera sido admitido al principio. Entonces, es importante notar que aunque seas admitido luego, lo que vas a recibir de ayuda económica va a ser menor. Así es que considera eso mientras estás esperando, que una vez admitido, la ayuda quizás no va a ser tan alta como lo que puedas estar esperando. Y aunque te admitan, quizás terminen no yendo a esa universidad que te interesa tanto porque tienes que considerar lo económico también. Ahora, ¿qué debes hacer mientras estás esperando? Porque este proceso puede ser tormentoso. Si te han puesto en la lista de espera en la universidad que tú más deseas entrar, seguro que vas a estar ansioso de escuchar la decisión de la universidad. Dos cosas puedes hacer. Una, mándale un correo electrónico al consejero de admisión. Mantente contacto. Mantente contacto siempre expresando interés continuo en ser admitido. Recuerda que tienes que hacerlo con mucho tacto porque tampoco puedes comenzar a enviar correos electrónicos todas las semanas, sino que debes ir enviando a nota para mantenerte el contacto solamente. Ahora, informa a la universidad cualquier éxito académico que hayas tenido, si hayas tenido algún premio que hayas recibido durante el plazo de espera. Es importante mantenerlos al día con cualquier cosa que hayas superado. Lo otro que queremos cubrir antes de terminar es sobre entender un poco sobre los costos de la universidad. Ya que hemos hablado mucho del proceso de admisión, es importante también recordar que una consideración muy importante es el costo de la universidad. Tenemos nosotros un taller también que habla más detallado sobre este tema, pero queremos dejarte con información hoy también un poco aquí resumida sobre este proceso. Es importante que te enteres de los costos y la ayuda económica disponible y que comiences ahora mismo a enterarte de todo esto. ¿Cuál es el precio total y el precio neto de la universidad? Las universidades, cada una tienen calculadoras de precio neto en las páginas web y ahí te permiten hacer los cálculos de cuánto te va a costar a ti y a tu familia. Lo otro es qué solicitudes se requieren cuando se presentan. No puedo, tengo que hacer un énfasis muy grande en esto porque las solicitudes para ayuda económica varían mucho, tanto y quizás más que las solicitudes de admisión. Y las fechas son sumamente importantes. La ayuda económica también es otorgada por diferentes razones. También tienes que enterarte y entender cuándo es otorgada por necesidad económica de tu familia y cuándo es otorgada por méritos tuyos, académicos, del estudiante. Y también los diferentes plazos para solicitar ayuda económica. Las fechas límites, sumamente importante. Es importante que desde ya comiences a enterarte de cuáles becas privadas existen. Desde ya puedes comenzar con el website de MIFA que tiene información de becas privadas también. Pero no podemos terminar de hablar de admisión sin enfatizar lo importante que es comenzar ahora mismo a considerar los costos y la ayuda y las becas disponibles para los estudios. Una breve nota aquí sobre cómo se solicita ayuda económica. Hay una solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, conocida en sus siglas en inglés. Seguro la has escuchado antes. Esta es requerida por todas las universidades. Y va a estar disponible por primera vez este año en octubre primero del 2016. O sea, esto es un cambio nuevo. Antes se estaba disponible más tarde, comenzando este año. Se está, va a estar disponible desde el primero de octubre. Y se va a rellenar con información de los ingresos del 2015. Que eso también va a ser el proceso mucho más fácil porque para esta altura del año, del 2016, ya tienes los ingresos del año 2015. Todos los impuestos, los formularios que llenaste para los impuestos, sus padres llenaron para los impuestos el año pasado. Está todo disponible y va a ser mucho más fácil. Esta, la solicitud que va a estar disponible el primero de octubre de este año, es para los estudiantes que esperan ingresar a la universidad en el otoño del 2017. O sea, que es con mucha anticipación que se hace este proceso. Y como ya les dije, esta solicitud, la FASA, es requerida por todas las universidades. Es decir, desde ya, debes familiarizarte con ella. Otra solicitud que es utilizada por más de 400 universidades y agencias que tienen becas disponibles, es lo que se conoce por el Financial Aid Profile. Esta es otra solicitud que va a estar disponible también el primero de octubre de este año y que también podrás utilizar la información de los ingresos y los impuestos de 2015 para llenarla. Así es que se va a hacer mucho más fácil llenar estas aplicaciones temprano porque en vez de utilizar el ingreso de este año, vas a utilizar la información del año pasado. Y también existen algunas solicitudes que las propias universidades crean para que los estudiantes utilicen. Regularmente las encuentras en el sitio web de la Oficina de Ayuda Económica de cada universidad. O sea, a veces te van a pedir que llenes dos, puede ser la universidad y la FASA, o puede ser que solamente sea la FASA o el Profile, pero es importante que estés al tanto, que existen tres formularios disponibles para solicitar ayuda. Y las fechas son sumamente importantes, no te olvides, las fechas de admisión son importantes, pero las de ayuda financiera también lo son. Esta ayuda económica a veces la puedes perder por no llenar o perderte las fechas límites. Para mantenerte en orden y enfocado en este proceso hasta el final del duodécimo grado o del senior year, aquí te damos una lista de lo que debes estar haciendo desde la primavera o verano a un décimo grado. Este, esto creo que te va a servir de orientación aquí para que te mantengas organizado y puedes encontrar esta lista también en el sitio web de MIFA, donde te pueden, tú lo podrás imprimir también toda esta lista para mantenerte informado y al día con todo lo que tienes que hacer. Así como ves, este proceso comienza desde la primavera o el verano del grado 11 y viene terminando ya al final de la primavera del senior year o el 12 grado, cuando eliges por fin la universidad a la que vas a asistir. Muy importante mantenerse organizados. Quiero dejarte aquí con una lista de recursos gratuitos de planificación para la universidad. Todas estas son recursos que están ahí para ayudarte en todo este proceso. Calculadoras de presionetos que puedes encontrar en todas las páginas web de las universidades que te ayudan a calcular la responsabilidad que tendrá tu familia en cuanto al costo y la ayuda económica que te pueden otorgar. También tienes otros talleres disponibles o herramientas, perdón, que te dan información sobre universidades según los costos, los requisitos de admisión, los requisitos académicos. Aquí cada una de estas páginas que menciono tienen fuente de información para ti y para tu familia y muchas de ellas van a tener información en español, pero si encuentras algo que no está claramente en español, siempre MIFA te puede contestar preguntas. Ahora, ¿qué puedes hacer desde ya? Desde que terminemos ahora con este taller, puedes completar la evaluación de este taller y inscribirte a los servicios de correo electrónico de MIFA que tanto te recomendé desde el principio. Eso es algo que puedes hacer ya mismo, sin esperar. Comenzar a buscar las universidades y planificar visitas, comenzar desde ya a ir a los campos universitarios, a ver el ambiente, a ver si es una organización que te interesa. Puedes comenzar ya a descargar el College Admission Toolkit de MIFA que te he mencionado también para que te ayude a mantenerte organizado en este largo proceso. Y desde ya crear un perfil en yourplatforthefuture.org que es también el otro recurso gratuito que tenemos disponible. O sea que desde ya no tienes que esperar más tiempo, comienza a tomar estos pasos pequeños que te ayudarán en el proceso. Y hasta aquí es la información que tenía. Hemos cubierto muchos temas que son muy importantes para este proceso de entrar, ingresar a la universidad. Si tienen preguntas o comentarios sobre lo que han aprendido hoy en este taller, por favor no dejen de comunicarse con nosotros. Aquí tienen el número de teléfono donde nos pueden contactar y enviar preguntas y comentarios sobre lo que han aprendido hoy en este taller. Muchas gracias por su atención. Espero que esto le haya sido de mucha ayuda. Yo sé que hemos tratado de cubrir mucha información, pero espero que les sirva de ayuda en este proceso. Y no se olviden de utilizar los servicios de MIFA e ir a MIFA.org para cualquier información que necesiten. Este taller estará grabado ahí, disponible para tanto el estudiante como los padres y la familia. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares a través de este medio. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Gracias. Gracias. Gracias.